Dices que no te quiero y mira, pero mira como haces Después de haberte buscado por todas partes Después de haberme arrastrado hasta en lo peor Cuando ya estaba vencido al no encontrarte Quise acabar con la vida que Dios me dio Pero has llegado solita para decirme Que ya no debo llorarte como una vez Que te avergüenzas de todo que ha sido mala Y que la gente ya sabe quién eres tú Y que le importa a la gente que Dios te quiera Y que le importa a la gente que seas así No ves cuánto te he buscado No ves cuánto te he llorado Y hoy que estamos uno y otro Quiero vivir Si entro en tu vida la mancha de la deshonra Si has sido buena o muy mala Dios lo verá Y es que te quiero yo tanto Porque tú llevas Un pedacito de mi alma Y de tu ser Seas como seas vida mía Yo así te quiero Ya te rogué Ya te lloré Ya que más quieres Solo que quieras Que yo me muera Por tus despedes Nada más eso Te faltaría Que me pidieras Si ya arruinaste Y te acabaste Mi pobre vida No sé ni cómo Te me metiste Sin darme cuenta Va a ser difícil Poder sacarte Del pensamiento Yo que pensaba Que tus palabras Eran sinceras Me he convencido Que en este mundo Todo es mentira ¿Y a para qué Quiero ese amor? Si solo fue Siempre dolor Voy a tratar De olvidarlo Por otros labios Cambiarlo Para calmar Mi dolor Y a para qué Quiero ese amor Si solo fue Si solo fue Siempre dolor Si solo fue Voy a tratar De olvidarlo Por otros labios Cambiarlo Para calmar Mi dolor Mi dolor Por otros labios Por otros labios Por otros labios Esos que me maten Y al cabo Y al cabo Y qué Al bol de amor Me gustó Yo lo jugué Como era pobre Como era pobre Yo he vivido La esposa y pie Y todavía Más bella El valor Me sobra A donde pude aporté Si me mata Más no me aprende En este gozo Y al cabo Y qué La esposa y pie ¡Vamos! Música Albor de amor me gustó, yo lo jugué Como era pobre yo mi vida lo encontrequé Y todavía el valor me sobra Albor de amor me gustó, yo lo jugué Si me mata no me apreceres Me gustó ya trago y qué Música Cuando vayas a mi tumba mujer A llorar tu desventura de amor Esas lágrimas habrán de caer Sobre una triste flor Que en la tarde en la pasible rumor Música De hojas secas que caerán De poderte escuchar Y en los rayos Luminosos del sol Al volverte a besar Música Cuando vayas a mi tumba mujer Música Una cruz llena de polvo hallará Música Yo le pedí licencia al creador Música De poderte escuchar Música Y en los rayos Y en los rayos Luminosos del sol Música Al volverte escuchar Al volverte a besar Música Cuando vayas a mi tumba mujer Música Una cruz llena de polvo hallará Música Y una eterna soledad sin poder Música Tu dolor remediar Música ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Me defendí como pude mirándome perseguido Viviendo en peligro Me siento feliz Corazón santo ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora me encuentro cautivo Estoy sentenciado Nuestro compromiso de inmenso cariño Quedo quebrado Y no tengo miedo Pagar los que debo Al ser fusilarlo Por sostener a mi madre Me hicieron volver bandido Y por quitar el orgullo Y por quitar el orgullo Del rico ensobervecido Voy a morir Y te juro de veras Que no les temo Estoy tan sereno ¡Ja, ja, 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 ja! Que me hacen reír ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La razón, la justicia, me lo están prohibiendo. Dicen que no soy digno de llevarte al altar. Esas leyes del mundo, son menos que el cariño. El cariño tan grande, que tenemos tú y yo. Soluciones a esas cosas, yo tendré que encontrarle. Solamente sin alma, no podríamos querernos. Nuestro amor es tan grande, tan sincero y tan puro. Que yo puedo curarlo, que no hay dos en el mundo. Y otros gozan y gozan y yo, sufre y sufre. Solución a estas cosas, yo tendré que encontrarle. Solamente sin alma, no podríamos querernos. Nuestro amor es tan grande, tan sincero y tan puro. Que yo puedo curarlo, que no hay dos, que no hay dos en el mundo. Mi gusto es, quien me lo quitará, quien me lo quitará. Vida mía, que yo te amé. Tope en mi vida, y aunque de ti me separes. Tope en eso, que yo abandonarte a ti. A esa mujer, yo le he de seguir amando. A esa mujer, yo le he de seguir los pasos. Tope en mi vida, y aunque me den de balazo. Tope en eso, que yo abandonarte a ti. Mi gusto es, quien me lo quitará, quien me lo quitará. Vida mía, que yo te amé. Tope en mi vida, y aunque de ti me separes. Tope en eso, que yo abandonarte a ti. A esa mujer, yo le he de seguir amando. A esa mujer, yo le he de seguir los pasos. Tope en mi vida, y aunque me den de balazo. Tope en eso, que yo abandonarte a ti. Tope en eso, que yo abandonarte a ti. Tope en eso, que yo abandonarte a ti. Si mariñosa, mañana lo voy a ver... El feliz está seguro que no está tan saber... En saber que soy el dueño del amor de esta mujer. Estoy dormido, estoy despierta, todas las noches me sueño Estoy dormido, estoy despierta, parece que te oigo hablar Porque si les aseguro que me la voy a llevar Para que no crean que hierva, y se vayan a hiervar Por ahí viene ya mi piezo, que es un hombre muy formal Ojalá y que llegue pronto para comerlo besar Estoy dormido, estoy despierta, toda la noche me sueño Estoy dormido, estoy despierta, parece que te oigo hablar Porque si les aseguro que aquí lo voy a esperar Y juntitos nos iremos por el mundo a navegar Y en las cantinas quedó mi primavera Pues en los vicios y en la perversidad por una ingrata Trato de abandonarme, solo me queda la pena y el dolor Y yo le dije con suplicas y pena No me abandones, no despecies mi amor, mira morena Trato de abandonarme, solo me queda la pena y el dolor Yo sé querer como el que sabe amar Y a capricho también, no despecies mi amor Y a capricho también se aborrecerla muy ingrata Trato de abandonarme, solo me queda la pena y el dolor Pues no he querido seguirte ningún mal Y ni tampoco puedo hacerte padecer, he comprendido Que si vivo en el mundo, ay, pues he nacido también de una mujer Y yo me paso las noches con tu día Solo tomando disipo esta pasión que hay en mi pecho Siento el consentimiento, ay, solo me falta llorar mi sufrimiento Escuchen este corrido De Chabel a la traidora Se mataron dos amigos por esa mancornadora Sabiendo que eran amigos Chabel a la sin conciencia Les había correspondido Sabiendo las consecuencias Un día le dijo Camilo No juegues con los amores Porque venido es mi amigo No hagas pelear a dos hombres Cabela le dijo entonces Los dos me cuadran iguales Arreglese si son hombres Me quedo con los amores Me quedo con el que gane Lo siento mucho Chabel Pero Benito es mi amigo Me voy por otras veredas Y por tu bien me retiro Yo te tenía por gallito Y nunca por un cobarde Voy a llamar a Benito Y tú de aquí no me sales Llegando dijo Benito Con que esas tenemos vales Y un tiempo fuimos amigos Ahorita somos rivales Aquí nos llegó la hora Y sin medir más palabras Las balas de sus pistolas Sus pechos atravesaban Cayeron muy mal heridos Y viendo a Chabel en frente Sonaron otros los tiros Y se llevó a tres la muerte Con el sombrero en la mano Saludo yo a mi amigo De los proverbios de un pobre Quiero que sean testigos Dinero poco me duras Pues te tiro en la paseada Al cabo cuando me muera De ti no me llevo nada Dice don Jesús Buente yo Lo dice con altavoz La pobreza no es deshonra Porque es voluntad de Dios Yo no conservo dinero Porque me gusta tirarlo El dinero yo no lo hago Lo gano para gastarlo He de gozar y pasearme Como siempre me he paseado Al cabo mundo Al cabo mundo Ahí te quedas Bastante gusto me has dado Dice don Jesús Buente yo Lo dice con altavoz La pobreza no es deshonra Porque es voluntad de Dios Que lejos ando yo de mi tierra Dios eterno Por el amor Por el amor Que les tengo yo a las mujeres Voy caminando Voy transitando Sobre los riesgos Porque a mi tierra no puedo comparecer Pídele adiós por el hombre que te ama tanto Mientras que yo disfruto de los placeres Voy caminando, voy transitando sobre los rieles Porque a mi tierra no puedo comparecer Pídele adiós por el hombre que te ama tanto Mientras que yo disfruto de los placeres Voy caminando, voy transitando sobre los rieles Porque a mi tierra no puedo comparecer Yo te vengo a cantar Esta linda mañanita de luna ideal Oye mi dulce bien Esta canción de amor Esta canción de amor Que para ti cantaré Cantaré Si estás durmiendo mi vida, despierta ya Oye la voz Del que te ama con gran pasión Que cantando está Lo que siente su fiel corazón Mientras que vas Cruzando la luna llena por tu balcón Dame tu perdón Dame tu perdón Dame tu perdón Si he venido a quitarte el sueño Dame tu perdón Si por fiado sigo en mi empeño Dame tu perdón Pero es que tú Pero es que tú Me has robado sin sentirlo yo Todo el amor Después que aquí llevaba escondido mi corazón Yo soy como el buen palomo Que transita en la opulencia No brinco pero me asomo A revisar mi gerencia De tierras calientes ven De rezar una novela Y ahora te vengo santito Dame un abrazo morena Dicen que del mar se juntan Agua de todos los ríos También las mujeres juntas Primos, hermanos y tíos Muy debajo de la arena Corre el agua y no la vemos ¿Para qué queremos viejas? Con las muchachas tenemos La piedra que se abre bola No la ponga a crecimiento La mujer se quiere a dos No la trate en casamiento Dicen que vengo borracho Porque mis tequilas son Y aquí se acaban cantando Los versos del buey palomo Algún día Dios lo ha de querer De que seas infeliz como yo A que sufras lo mismo mujer Como sufre por ti un corazón Algún día tendrán que llegar Desengaños sabrán de venir Y muy caro tendrás que pagar Los desprecios que hoy me haces a mí Porque muchas no saben de amor Si besan tus labios de miel Por un rato no más pasajera Ilusionan de hallar en tu boca mujer Cuatro veces te habrán de doblar A tu orgullo lo habrán de vencer Y tendrás que sufrir Y tendrás que llorar Cuando te hagan también padecer Cuatro veces te habrán de doblar Cuatro veces te habrán de doblar Que llorar cuando te hagan también padecer Porque muchos no saben de amor Y si besan tus labios de miel Por un rato no más pasajera Ilusionan de hallar en tu boca mujer Profección Con el tiempo se borran las penas y el dolor se adormece en el alma Poco a poco se encuentra la calma pero nunca se olvida un amor Yo la quise y la sigo queriendo y en mis sueños platico con ella Ella es buena como antes lo fuera cuando amarnos juramos los dos Ya perdí la esperanza de volverla a mirar de sentir sus caricias de poderla besar Fue la luz que alombró mi camino Fue el lucero que guiara mis pasos Ella siempre me estrecho en sus brazos entregándome todo su amor El destino que todo lo puede El amor de los dos se ha burlado Yo que quise estar siempre a su lado Cada día más la falta de mí Ya perdí la esperanza de volverla a mirar de sentir sus caricias de poderla besar Amorcito contentito Yo no más vengo a saber Dime si ya no me quieres Dime si ya no me quieres para no venirte a ver Dime si estás enojada Dime si estás enojada Por lo que antes sucedió No seas sin grasa conmigo Disgustón no quiero yo Desde el cielo Desde el cielo cayó Y en el viento te enredó Dime si estás enredada Para no enredarme yo Y por allá andan diciendo Que te tengo en mi poder Yo no soy el primer hombre Ni tú la primer mujer Es delgada y chaparrita Es de figura angelica Tiene un lunar en la boca Para más atorrenta Tiene una flor en el viento Y el aire se la llevó Un viejo en un mal se paga Como a mí me sucedió Ya no le llores corazón Ya no le llores Que no mereces No llores chiquitita Para que sufres Y aquí está su pelo Para que sufres Cada día temprano Segura tu pasión Quizá mañana corazón Quizá mañana Habrá un amor Que sea sincero de verdad Y de la herida Que tú dices Que te mata Ya no verás Que hay un recuerdo Que te harás Para que lloras corazón Para que lloras Así es la vida Está llena de maldad Hay que gozarla Sin tomarla muy a pedo No seas cobarde corazón Ya ponte fuerte corazón Ya ponte fuerte No seas tan tonto Enséñate a sufrir Yo soy tu amigo corazón Yo soy tu amigo Si tú te mueres También debe morir Quizá mañana corazón Quizá mañana Habrá un amor Que sea sincero de verdad Y de la herida Que tú dices Que te mata Ya no verás Que hay un recuerdo Que dará Para que lloras corazón Para que lloras Así es la vida Está llena de maldad Hay que gozarla Sin tomarla muy a pedo No seas cobarde corazón Con olvidar yo Con olvidar yo Con olvidar yo Y de la herida 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 A veces andaba en coche Y a veces en buen caballo Y el contrabando de noche No le fallaba de diario Como a las diez de la noche Iba cruzando el río Bravo Cuando las luces de un coche Le puso un americano Portaba buena pistola Paseándose noche y día De Texas a California De Sonora a Tamaulipas Pues todos le dispararon Confusa neta y adora Adiós a los mexicanos Se me ha llegado la hora Adiós muchachas bonitas Que habitan por donde quieran Ya murió el contrabandista Un rayo de la frontera Portaba buena pistola Paseándose noche y día De Texas a California De Sonora a Tamaulipas Hace tiempo que yo traigo Un sentimiento Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo guardo un sufrimiento Porque mi alma Porque mi alma Pobre alma Pobre alma No te olvidas Nuestras vidas Son ahora tan distintas Tú eres de otro Tú eres de otro Y yo sigo siendo tuyo Cómo es triste Porque todo cambia en esta vida Y solo mi cariño No ha cambiado No te culpo De ser falsa Y traicionera Te perdono Porque todavía te quiero Aunque pasen muchas, muchas primaveras Olvidarte Olvidarte No podré Yo te lo juro Dime Que me diste Prieta linda Creo Que me tienes Enhervado Porque Todo cambia En esta vida Solo mi cariño No ha cambiado Solo mi cariño No ha cambiado De mañana para adelante Si tú no me amas Será mejor Ahora he pensado En abandonarte Porque tu amor Me salió traidor Ay, de mañana De mañana para adelante Si tú no me amas Será mejor Ahora he pensado En abandonarte Porque tu amor Me salió traidor Porque tú eres como las barajas Con todas cartas Querías jugar Así quisiste hacerlo conmigo Pero de mí no te has de burlar Porque tú eres como las barajas Con todas cartas Querías jugar Así quisiste hacerlo conmigo Pero de mí no te has de burlar Pero de mí no te has de burlar Eres como la hoja del árbol Eres como la hoja del árbol Que en todos tiempos Querías volar Así quisiste hacerlo conmigo Pero de mí no te has de burlar Pues ahí te quedas Morena mía Pues ahí te quedas Y te quedará Tienes el mundo Ya de tu parte Dale tu amor A quien quieras más Yo me despido De mi morena Y me despido No sé por qué Cuando platiques Con tus amigas Nunca les digas Que te rogué Ya perdí hasta la paciencia Más ya no puedo aguantar Tanto que hoy lloré tu ausencia Que no puedo ni llorar Me dijiste que me amabas Que no me ibas a olvidar Pero veo que mentiste Y nada más fue falsedad Y nada más fue falsedad Causa de eso soy borracho Causa de eso borracho Yo he de ser Porque tú jamás quisiste A mi amor corresponder Si la suerte así me esloja Me conformo ¿Por qué le voy a hacer? Así que la vida importa Y todito es parecer Digo por eso me deseo De decirte la verdad Porque cuando yo te veo Volví a la cara para atrás Si lo haces porque soy fea Me clamas de lo que Ya perdí hasta la paciencia Más ya no puedo aguantar Tanto que hoy lloré tu ausencia Que no puedo ni llorar Me dijiste que me amabas Que no me ibas a olvidar Pero veo que mentiste Y nada más fue falsedad Causa de eso soy borracho Causa de eso borracho Yo he de ser Porque tú jamás quisiste A mi amor corresponder Si la suerte así me esloja Me conformo ¿Por qué le voy a hacer? Así que la vida importa Y todito es parecer Y a la hambrista andaba yo Y a una pocha conocí Al pedirle sus amores Ella me dijo que sí Todo iba a todo meter Y hasta me iba yo a casar Y después del matrimonio Y después del matrimonio Hasta me quería emigrar Pero así no sucedió Porque no lo quiso Dios Cuando más feliz estaba Me cayó la inmigración Me sacaron pa' mi patria Porque así tenía que ser Pero como soy muy necio Yo me les volví a meter Me volvieron a agarrar Me echaron al corralón Me soltaron rete flaco De ribete hasta pelón Una peluca compré Pa' volverme yo a meter A buscar a la pochita Que era todo mi querer Pero qué desilusión Me llevé cuando volví La encontré con dos chamacos Ni uno se parece a mí Enojado la insulté Y me contestó en inglés Cuando ya iba a ejecutarla Que me agarran otra vez A qué pocha tan temblada Que viví ya me salió En tanto que se los cuento Con patitos resultó Ya me voy a despedir Entonando esta canción Dedicada a la pochita Que robó mi corazón Lucerito Mañanero Estrella madrugadora Cuando empiezas a salir Viene contigo la aurora Antes de que salga el sol Me dirijo a mi labor Que lindas son las mañanas Como los rayos del sol Eres la estrella guiadora De todos los caminantes Eres hermoso lucero Que brillas como un diamante Tu brillo y tu resplandor Iluminan mi camino Iluminan mi sendero Para buscar a mi amor Lucerito Mañanero Estrella madrugadora Cuando empiezas a salir Viene contigo la aurora Eres la estrella guiadora De todos los caminantes Eres hermoso lucero Que brillas como un diamante Les voy a contar la historia De lo que a mi me ha pasado Con este pachuco flojo Que por suerte Dios me ha dado No me puede mantener Para que me habré casado Cuando estaba jovencita Y él me andaba enamorando Me llevaba a serenata Si se soltaba cantando Como me fui a enamorar Ay que caro estoy pagando Y ya vas caindo chaparra de radio Cuando no lo conocía Poco a poco fui cayendo Ahora que ya lo conozco Los cuernos lo estoy poniendo Ya no soy la misma de antes No sé que se está creyendo Mi marido ya no sopla Por eso lo estoy cambiando Por otro más jovencito Y que sopla como mango No me importa que se enoje Al cabo me viene guango En su cara se lo digo Para ver si se la corta Si le paso con el otro Se hace de la vista gorda El que nace patamar Del cielo le caen las hojas A que viejo tan conchudo Que gordo me está cayendo Es un tipo mantenido Que lo mantenga el gobierno Es mejor que venga el diablo Y se lo lleve al infierno Que lo mantenga el diablo Es mejor que lo mantenga el diablo No me importa que lo mantenga el diablo Cómo le haré, cómo le haré, la quiero mucho y palabras no sé qué hacer Pues ahora sí, pues ahora sí, pues ahora sí me tocó la de perder Me dice que sí y a luego que no, y así me trae y vaya y pa' acá Y ni por nada quiere la ingrata darme su amor Esa prieta nada más me anda canteando Y de mi amor nada más me anda burlando Pues ahora sí, pues ahora sí, pues ahora sí me tocó la de perder Me dice que sí y a luego que no, y así me trae y vaya y pa' acá Y ni por nada quiere la ingrata darme su amor Pues ahora sí, pues ahora sí, pues ahora sí me tocó la de perder Me dice que sí y a luego que no, y así me trae y vaya y pa' acá Y ni por nada quiere la ingrata darme su amor ¿Cuál de los dos amantes sufre más pena? El que se va o el que se queda El que se queda, se queda llorando Y el que se va, se va suspirando Alza los ojos y mírame a mí No seas sin grata, dime que sí Alza los ojos y mírame a mí No seas sin grata, dime que sí Dicen que no se siente la despedida Dile al que se lo cuente que eso es mentira Mentira ingrata del ser que se adora Que si se quiere, hasta se llora Mentira ingrata del ser que se adora Que si se quiere, hasta se llora Una mujer que amaba, me traicionaba Pero también con otra yo la engañaba Morena ingrata y cruel por mi amor Tú pagarás tu negra traición Morena ingrata y cruel por mi amor Tú pagarás tu negra traición Morena ingrata y cruel por mi amor No miras que con ellos me das la muerte Morena de ojos negros como mi suerte No miras que con ellos me das la muerte Alza los ojos y mírame a mí No seas sin grata, dime que sí Siempre viví enamorado de tu gracia y de tu sal Y aunque estaba entusiasmado no lo quería demostrar Y era tanto mi dolor y tan grande mi sufrir Que ahora te vengo a decir lo que sufro por tu amor Te casas con José, te divorcias de Juan Te casas con Julián, te divorcias de Andrés Te casas con Manuel, te divorcias de Luis Te has casado mil veces si no te acuerdas de mí Dame un poco de tu amor para no seguir sufriendo Por Dios, por Dios que me estoy muriendo Por Dios que me estoy muriendo, ven a calmar mi dolor Y rezale a San Ramón y estaremos resguardados Yo también soy divorciado Pero no llego al millón Te casas con José, te divorcias de Juan Te casas con Julián, te divorcias de Andrés Te casas con Manuel, te divorcias de Luis Te has casado mil veces si no te acuerdas de mí Dame un poco de tu amor para no seguir sufriendo Por Dios que me estoy muriendo, ven a calmar mi dolor Y rezale a San Ramón y estaremos resguardados Yo también soy divorciado Pero no llego al millón Te casas con José, te divorcias de Juan Te casas con Julián, te divorcias de Andrés Te casas con Manuel, te divorcias de Luis Te has casado mil veces si no te acuerdas de mí Te casas con Julián, te divorcias de Juan Te casas con Julián, te divorcias de Juan Pantalón de mezclilla Y mis botas vaqueras Sombrero tejano y camisa de seda Me puse goción de la que a ti te gustaba Y corriendo me fui Al lugar donde tú creí me esperabas Se me hizo raro no ver tu silueta Hasta pensé en ir a tocar a tu puerta Cuando de pronto me vino a la mente Que ayer a estas horas dijiste que ya no volverías a verme Se me olvidó Que ya no volveré a verte Que desde ayer juraste no volver y te marchaste para siempre Se me olvidó Que ya no te hago más falta Que no hay amor por mí E intentará ser feliz con alguien que tiene plata Se me olvidó Que te perdí Porque no pude Solo con besos Hacerte feliz Se me olvidó Se me olvidó Que desde ayer juraste no volver Y te marchaste para siempre Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Que ya no te hago más falta Que no hay amor por mí E intentará ser feliz con alguien que tiene plata Se me olvidó 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 Que te perdí Porque no pude Solo con besos Hacerte feliz Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Si ya estás bien decidida Si así te sientes tranquila Está bien Te digo adiós Si deseas cambiar de rumbo Y adentrarte en otro mundo Yo respeto tu decisión Si por mí no sientes nada Y son ahora otras miradas Las que despiertan tu amor Yo no voy a detenerte Si tu corazón ya siente Que esta casa es su prisión Perdóname Perdóname Si no te pude hacer feliz Por no haber sido suficiente El cariño que te di Perdóname Porque no supe nuestra hoguera alimentar Y ya que así lo quieres Hoy te doy la libertad Perdóname Si no te supe ser feliz Por no haber sido suficiente Por no haber sido suficiente El cariño que te di Perdóname Porque no supe nuestra hoguera alimentar Y ya que así lo quieres Hoy te doy la libertad Perdóname 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 Gracias.